Mi cuerpo y mi amor estoy enamorada. Deberíamos hacer un bailecito como le hicieron a la chica del clímax. Pues a lo mejor yo también con esa canción. ¿El clímax? El clímax de color de rosa. Pues volvemos a ponerte la de Scooby-Doo, papá. Scooby-Doo, papá. Y hacemos una coreografía. Exactamente. No te ves igual que Janet, pero te sale. Pero te voy a decir una cosa. No me veo igual porque no me las has visto. Porque la verdad es que yo tengo mi buena nail. De paletero, más bien las tengo al revés. Me las mandé a poner y me las puseo aquí enfrente. Pero bueno, el amor, muchachos. El amor es cosa básica. Y pues hoy me fui de cupida con un hombre que es un macho alfa y que nos va a decir cómo lo podemos enamorar. ¿Quieren saber quién es? Sí, mi amor. ¿Quieren saber quién es? No te oigo, Castiano. No te oigo. Sí. José Ron. José Ron, ¿cómo estás, mi rey? Hola, ¿cómo estás? Pues muy bien, feliz de tenerte. Te ves, ¿eh? Yo soy, pues ahora, ya sabes, la sex symbol de hoy, pero también en esta ocasión soy la cupida del amor. Siempre hay que estar enamorados de la vida, de la familia, de tus amigos, de todo. ¿A José Ron le gusta que lo conquisten o le gusta conquistar? Pregunta número uno. Siempre he dicho que es de dos. Me gusta también conquistar. Hay que poner también uno, este, le voy a poner de mi parte, pero es lindo que también la otra persona ponga de su parte. Pregunta número dos en Cuestiones del Amor. José Ron, ¿prefiere regalar chocolates? ¿Prefiere regalar una noche de pasión? ¿O prefiere regalar un perro de peluche de dos metros, que luego hasta acá los va a tener? ¿Tú qué prefieres? ¿Quieres chocolates o una noche de pasión? Yo prefiero, pues, una noche... Una noche de pasión, chocolates. Un chocolate que nos llevan a una noche de pasión. A ver, pregunta número tres. ¿Cuántas veces te has enamorado realmente en tu vida? Dos, tres, no sé. Ahorita no te voy a saber contestar correctamente, pero son muy pocas. Pregunta número cuatro. ¿Cómo sabe José Ron cuando está enamorado? ¿No enamorizado? Así como me ves y dices, ¿qué es el símbolo tan más guapa, tan linda, tan hermosa? Yo creo que la persona que te hace crecer como persona y que te hace ser mejor persona es la persona que debe estar contigo en la vida. ¿Cita perfecta del amor para conquistar a una muchachona? Ahí cita perfecta. Creo que lo bonito es con la persona, ¿no? No importa donde esté, aquí en la esquina, en tu trabajo, donde sea. Yo creo que la compañía es lo que realmente hace la diferencia. ¿Cuál es la primera palabra que se te ocurra? Corazón. Amor. Rojo. Pasión. Pantaleta. Mujer. Cama. Amor. Arco. Del triunfo. Hoy lo haces tú. Hoy, hoy, hoy. Ríe. Hoy, hoy, hoy. Canta. Hoy, hoy, hoy. Porque vida solo hay una. Vive. Hoy, hoy, hoy. Sueña. Hoy, hoy, hoy. Baila. Hoy, hoy, hoy. Mueve rico tu cintura. Quiero que me bailes como solo tú sabes.